Se reporta a esta hora de la mañana una mujer que conducía a excesiva velocidad y a eso agréguele en estado de ebriedad, pierde el control completamente y colisiona. Esto es en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Vea usted el vehículo, quedó completamente destrozado. Se pasa llevando unos postes y este está a punto de colapsar. Esta mujer que conducía a excesiva velocidad y en estado de ebriedad colisiona contra este poste del tendido eléctrico en el boulevard La Asunción, zona 5. Aunque resultó con heridas, no fue necesario y no quiso ser trasladada a un centro asistencial. La conductora fue llevada de inmediato a Torre de Tribunales por su irresponsabilidad.